¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues ya, ayer no pudimos tener la sección desde los 11 pasos porque tuvimos que ir a la cobertura del partido de Alebrijes contra Pumas, pero saludo a mi amigo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ya te diste cuenta de que se había línea? Así es. Así es como lo expresas, pero ya veremos las acciones ahorita en un momento. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el buen paso que tiene Alebrijes de Oaxaca. Así es, Alfredo, invicto en los dos torneos. En el torneo de liga lleva sus seis puntos y en el torneo de copa sumó cinco puntos con este punto extra que se lleva ayer al empatar a los queridísimos Pumas. Fue un buen partido de fútbol, sin lugar a dudas. Pumas no vino a regalar nada, jugó con varios de titulares y Alebrijes con un cuadro alternativo le hizo partido a Pumas. Por supuesto, fueron siete jugadores titulares del cuadro de Pumas donde realmente mostró que traía ganas de llevarse el triunfo del Estadio Benito Juárez. Fue un partido sumamente también parejo por ambas escuadras. En los parados tácticos muy similares los dos. Hubo mucho juego de medio campo y que de cierta manera en los últimos minutos del partido fue donde ambos equipos arriesgaron un poco más llegando a las porterías. Hubo más emoción en los arcos contrarios. Y pues bueno, el marcador nos refleja qué tan parejo estuvo este partido. Uno a uno, por un lado Moreno anotando para Alebrijes de Oaxaca en una jugada donde le gana las espaldas a los defensores de Pumas. Gran pase del que haces, González. Así es, un gran pase filtrado y que considero que Moreno quiso recepcionar y al no poder recepcionar de buena forma eleva el balón y bueno, define como un grande de cabeza sin poder darle oportunidad a Jorgaard de poder hacer algo. Por el otro lado, con fortuna de igual forma este Javier Cortés, exolímpico campeón, que resbalándose dentro del área penal de Alebrijes pues logra conectar el balón y pues manda el balón a las redes. No dándole oportunidad a nuestro portero, pero de alguna manera un partido muy entretenido por ambos escuelas. Cabal lo tuvo al final del triunfo en un remate de cabeza que pasó a centímetros de la puerta en esta ocasión defendida por Jorgaard Gutiérrez, que por cierto la porra de Pumas no lo quiere. Así es, yo creo que por su pasado azul, recordemos que Jorgaard Gutiérrez también tuvo un pasado aquí en Oaxaca cuando estaba en el equipo de primera A con Cruz Azul-Oaxaca y pues cuando fue la transferencia hubo ahí mucha polémica, por eso yo creo que no han simpatizado tanto con la porra de Pumas, sin embargo es un tipo profesional y que se ha venido haciendo bien las cosas. Es un buen arquero sin duda alguna. Ahora vayamos a otra información. Chivas está en la quema otra vez del descenso, tiene muy mal arranque en este torneo de apertura 2015, el Chepo no lo encuentra por donde guiar al otrora rebaño sagrado. ¿Qué quieres que pase en Chivas? Yo creo que no contrataron bien, dejaron ir a gente importante para el cuadro de Chivas. ¿A propósito? Bueno, no creo que sea a propósito. Mira, yo creo que en el pecado llevaron la penitencia y ahorita van a empezar a sufrir las consecuencias de sus malas transferencias. Dejaron a ir a 17 jugadores. Hoy el Chepo de la Torre no tiene a ninguno en la banca que pueda resolver. En la delantera solamente está solitario Omar Bravo y Omar Bravo y Omar Bravo. Y no hay nada más. Ahí, Jair, si no estás el Marquito Fabián. Bueno, hay que recordar de igual manera que los que se quedaron han tenido una baja de juego considerable en Guadalajara, como es Marco Fabián, Reina. Y que ahorita ya no está el centro delantero, Aldo de Nigris. Aldo de Nigris. Que hoy lo están extrañando. Sin duda alguna, de igual manera, a jugadores importantes que dejaron a ir. Hay que recordar que las Chivas, de igual manera, no pueden hacer contrataciones de extranjeros. Pero tienen, vamos, tenían un buen plantel en el torneo pasado, ¿no? Ángel Reina, que es un, bueno, una diva, un petardo, un, bueno, para nada. Marquito Fabián, que no se quiere cargar a Chivas al hombro. Nada más no quiere porque cuando el señor se lo propone es un crack. Pero al señor se lo propone cada, como el cometa jale y, ¿verdad? Cada venía de obispo. Primero, Omar Bravo ha tenido fallas increíbles. Falló el gol del empate contra Cruz Azul. Yo creo que Omar Bravo le está pesando la presión de querer alcanzar el récord de Chava Reyes como máximo goleador del rebaño sagrado. Y en medio campo lo que no tiene es creatividad. No hay creación de juego ofensivo de Chivas. Sí, así es. Recordemos también que los parados tácticos del Chepo de la Torre siempre han sido muy defensivos. Todos sus equipos se han caracterizado por eso y sin duda alguna ahorita le ha estado faltando eso al rebaño sagrado. Que esperemos de igual forma que empiece a sacar buenos resultados porque no están todavía alejados del descenso y que pues falta un año y se dice que es mucho tiempo. Pero yo creo que les puede ganar el tiempo. Ahora, el América. Válgame Dios con el otrora Ferrari amarillo convertido en carreta. Señores, de 2-2, último de la tabla general con un Nacho Ambriz que no da una. Ayer ganaron a un débil pero muy débil equipo de Montaguay de Honduras. Yo creo que Nacho Ambriz no termina y el Piojo está a la puerta de regresar a Coapa. Sí, mira, fíjate que de igual manera, ¿no? Los dos equipos más populares de este país como es Guadalajara y América, sin duda alguna han tenido un arranque pues sumamente bastante complicado, ¿no? Y de igual forma yo creo que la América va a levantar. Tiene mucho mejor plantel, sin duda alguna. Siempre va a generar polémica el hecho de que la América no gane, pero considero que va a ir mejorando, ¿no? Y que va a cerrar muy bien el torneo. Esto porque de igual forma hay que recordar que la América no empezó, Ambriz no empezó con la pretemporada con todos los jugadores. Unos que estaban en selecciones, otros que estaban lesionados. Y de alguna manera esto también ha venido a afectar ahorita el inicio de la América. Sin duda alguna siempre va a ser polémica, ¿no? En América no hay pretextos, Carlos. Yo sé, yo sé que no hay pretextos. En América desde el primer momento que tomas tú la decisión de sentarte en el banquillo, tienes que dar resultados. Estén lesionados o no estén, estén en convocatorias donde estén, tienen que dar resultados. Digo, para eso hacen muchas cosas, compran por ahí algunos asuntos, compran a los mejores jugadores, pero para mí que Nacho Ambriz no pasa de la jornada 3 y se equivocaron en la contratación de Nacho Ambriz. Aparte de un técnico también que prefiere armar los cuadros de atrás hacia adelante y en el América no puedes hacer eso. Sí, sin duda alguna, ¿no? La escuela de Javier Aguirre, hay que recordar que estuvo en el Osasuna y que de alguna forma trae esa mística, ¿no? Y yo considero que es un equipo que tiene grandes estrellas, grandes jugadores, buenas contrataciones y que no tardemos en esperar de que va a dar buenos resultados. Es el América y siempre va a generar polémica, gane o pierda. Si gana, ya sabes que es por las mejores contrataciones, como muchas veces lo has dicho, pero bueno, sin duda alguna, pues daremos nuestra mejor opinión. Se nos acaba el tiempo, adiós Nacho Ambriz, gracias a Toño Sánchez por la entrevista, Pumas de la UNAM, siempre adelante, vámonos a un corte y regresamos en MBM Deportes.